Ayer recogí a Blanche del hospital para llevarla de vuelta a la gran mansión de Hollywood que compartía con su hermana. Un recuerdo grotesco de una gloriosa vida que ya pasó. Paramos en el periódico porque la señorita Hudson tenía que buscar una criada para ella. Fue muy triste ver cómo toda la redacción se quedó mirándola, como si fuera un bicho raro. Y la poca confianza que había reunido antes se desvaneció bajo el escrutinio de los extraños. Lo menos que podía hacer era pagar el anuncio. De momento voy a quedarme con la señorita Hudson hasta encontrar a alguien que pueda ayudarla. Capítulo 2 Bajo el brillante solcegador mañanero que invadíe la gran habitación por entre las feas cortinas corridas, Blanche forzó la vista para encontrar la belleza que una vez había visto en esta casa. Las habitaciones solían ser espaciosas y elegantes. El techo hasta el cielo y cada pieza de mobiliario y decoración estaba colocada con una cuidadosa consideración y un fuerte sentido del estilo. Ahora las paredes y el techo parecían estar cada vez más cerca. Los recuerdos vibrantes del colorido pasado la sofocaban y trataban de exprimir la poca esperanza de vida que Blanche aún tenía dentro de ella. Había dormido abajo la noche anterior, en el sofá de la sala de estar. Gerald se había ofrecido obsequiosamente a llevarla arriba y bajarla por la mañana, pero Blanche se había negado. No estaba lista para volver a su habitación, su prisión durante mucho tiempo, y que además estaba segura de que todavía era un desastre de cuando ella y Jane se habían ido apresuradamente. Sabía que de un momento a otro tendría que regresar allí. El insistente timbre de la puerta hizo que Blanche diera un respingo y se llevó una mano al pecho para calmar su sobresaltado corazón. Unos pasos jóvenes y rápidos recorrieron el pasillo y llegaron a la puerta principal. Blanche giró su silla cuando escuchó que Gerald abría la puerta. Lo mismo había sucedido anoche. Gerald abrió la puerta a una mujer de aspecto amistoso con un vestido de casa holgado. Parecía tener la edad de la señorita Hudson, aunque su cabello, a diferencia del de la señorita Hudson, ya se había vuelto gris natural. La sonrisa radiante en su rostro ligeramente regordete parecía iluminar la penumbra de la noche. —¿Cómo puedo ayudarla, señora? —¡Oh, hola! —respondió la mujer, sus palabras separadas por jadeos ligeramente nerviosos. Estudió el rostro de Gerald con gran interés. —¿Quién es usted? —Oh, lo siento. Soy vecina de la señorita Hudson, la señora Bates. Leí en el periódico que se suponía que debía ser dada de alta el hospital hoy. Tengo aquí todo su correo. El cartero pensó que sería una buena idea dejarlo conmigo hasta que la señorita Hudson regresase. Fue entonces cuando Gerald notó el paquete considerablemente grande de cartas en las manos de la mujer. —He venido a darle esto a la señorita Hudson. Pensé, es decir, si está lo suficientemente bien como para recibir visitas. —Por supuesto que lo está. Pero podría ahorrarle la molestia y darle yo mismo estas cartas a la señorita Hudson si quisiera. Su generosa oferta fue recibida con una mirada decepcionada por parte de la señora Bates. Agarró con más fuerza el paquete de cartas y lo apretó más contra su pecho. —Esperaba que… Ante otra decepción y otro despido de la casa de los Hudson, la voz de la señora Bates adquirió un escalofrío de dolor. —Está bien. Gerald la interrumpió amablemente. —Comprendo. Pase, señorita Bates. La anunciaré. —Hola, señora Bates. Buenas noches, señorita Hudson. La señora Bates había sido una persona muy agradable y cálida después de todo. Las dos mujeres habían intercambiado sus versiones de la historia. Blanche había averiguado cuánto de la historia se había cubierto en los periódicos. Y la señora Bates, Pauline, como ella había insistido, se había sorprendido gratamente y se había sentido un poco incómodamente consciente de sí misma, al descubrir que su pequeña y tonta idea de que Blanche Hudson la observaba cuando estaba en el jardín había sido correcta. Blanche se había abstenido de hablarle de la nota que había tratado de hacerle llegar. Se había dado cuenta de que la mujer se habría sentido culpable por no ayudarla, y eso era lo último que Blanche quería que se interpusiera en el camino de su posible nueva amistad con la señora Bates. Las cartas que había traído eran en su mayoría cartas de fans, algunas sobre sus películas y otras sobre Jane. La propia señora Bates había admitido ser su admiradora desde hacía mucho tiempo, y Blanche, a cambio, le había prometido darle una fotografía firmada de sí misma tan pronto como encontrar a una en la casa que pudiera firmar. Habían hecho la promesa de reunirse para tomar el té en dos días. Esta persona detrás de la puerta no podía ser la señora Bates. Unos momentos después de que el sonido de la puerta principal abriéndose llegara a los oídos tensos de Blanche, Gerald apareció en la sala de estar. Ha venido un hombre a verla, señorita Hudson. Dice que se llama William Carroll. Cuando Gerald se retiró al pasillo, fue reemplazado en la puerta por un hombre al que Blanche había visto por última vez hacía más de veinte años, y había renunciado a toda esperanza de volver a ver hasta la llegada de su carta justo antes de que Jane tuviera su último ataque. Un mareo repentino se apoderó de Blanche mientras miraba el amable y familiar rostro. Blanche se había olvidado por completo de la sensación de aleteo y de la excitada aceleración de los latidos de su corazón al verlo. Su mano se aferró al reposabrazos para no caer contra él en su aturdimiento de debilidad. Había soñado con William Carroll muchas veces a lo largo de los años. Se preguntaba qué había sido de él después de perder el contacto. Había cambiado con el tiempo, naturalmente. Como decía en su carta, ahora era un hombre mucho más mayor que cuando trabajaban juntos. Su cabello relo se había vuelto plateado, y su cuerpo había perdido la delgadez juvenil. Su cara había ganado algunas arrugas que antes no estaban. Sin embargo, era el mismo maravilloso amigo cercano que Blanche había conocido todos estos años, con sus ojos marrones sonrientes y su sonrisa amable, e incluso con la misma postura siempre erguida. Durante los segundos en los que los dos se miraban al otro lado de la habitación, podrías haber escuchado caer una aguja. Después de tantos años y tantos pensamientos tristes y dudosos, Blanche se sintió abrumada de felicidad al ver que nada había cambiado realmente en el hombre. Él siempre la había mirado de esa manera, desde el primer día que se conocieron para su primera prueba de pantalla, con un amor innegable e inquebrantable, y Blanche tenía una gran necesidad de ser amada, de sentirse amada. Su voz parecía venir de algún lugar lejano, y en un aliento tan suave que hubiera sido imposible haberla escuchado. Pero lo hizo. Blanche. Dejó caer su sombrero en la mesa de la biblioteca más cercana a él, y dio un paso adelante. La suave palabra salió de sus labios en el silencio roto. Blanche levantó los brazos para encontrarse con él cuando casi choca contra ella en su ansiosa prisa. Sus fuertes y seguros brazos se sentían tan cálidos alrededor del pequeño cuerpo demacrado de Blanche, su mejilla tan suave contra la de ella. Ha sido tan terriblemente largo, Bill. Respiró con alivio. Demasiado tiempo. Dijo Bill con ternura en respuesta, colocando un beso en el pómulo de Blanche. Era como una escena en una película. Todo lo que faltaba era la suave música de fondo. Luego la imagen se desvanecería en negro y aparecería en las alegres palabras. Fin. Sin embargo, esto no era una película y, finalmente, Bill tuvo que dejar ir a Blanche. Blanche. Apartándose con cuidado de su abrazo, Bill se sentó en el sofá. Todavía lo suficientemente cerca como para sostener las manos más pequeñas de Blanche entre las suyas. Y ni una sola vez durante este movimiento rompió el contacto visual con ella. —No has cambiado —dijo en voz baja, como si tuviera miedo de que este maravilloso momento se desvaneciera en un mero sueño irreal. Blanche se veía tan hermosa cuando se sonrojaba. —Ja. O si lo has hecho, solo te has vuelto más hermosa. Ante la primera impresión de placer que comenzaba a abandonarla, Blanche quiso decir que era muy amable o que siempre había sido bueno con los cumplidos. Pero su modestia habitual parecía haberse perdido en esos profundos ojos marrones de Bill, por lo que su boca formó un casi silencioso. —Gracias. Cuando se reanudó el embarazoso silencio, Blanche trató con todas sus fuerzas de concentrarse en la tarea de decir algo. A Bill no pareció importarle mirarla en silencio, sus ojos absorbiendo la agradable intensidad de la bonita mirada de Blanche. Sin duda, podría haberse sentado allí mirándola durante horas. Lo había demostrado al principio de su carrera. Blanche finalmente se armó de valor para decir... —¡Ah! ¡Has engordado! Y con eso se rompió la tensión inusual entre ellos, reinventando el ambiente amistoso y confortable que siempre habían compartido. —¡Ja, ja, ja! —Se rió Bill. —Bueno, ahora soy un hombre casado. Esa es la influencia de la cocina de una esposa amorosa. —¡Oh sí! ¿Cómo está Margaret? Blanche recordaba bien a la joven maquilladora rubia que había trabajado en sus dos últimas películas. —¡Ah! ¡Ya la conoces! —respondió Bill alegremente. —Está tan llena de energía y optimismo como solía estar. Todavía ve el vaso medio lleno. Pero hablar de la esposa de Bill, sin importar lo hermosa que fuera, hizo que Blanche frunciera el ceño con cautela. —¿No le molesta que me visites? Ante eso, Bill negó con la cabeza con una risita y fortaleció su suave agarre en la mano de Blanche. —¡Ah, no! —dijo alentador. —Maggie tiene muy buenos recuerdos de ti y sabe lo unidos que solíamos estar. Sus palabras trajeron una sonrisa de alivio en el rostro de Blanche. —¿De hecho? —agregó Bill. —Ella fue quien me animó a ir a verte después de lo que leímos en los periódicos. —bajó la voz a un tono compasivo. —Siento lo de Jane. El nombre golpeó a Blanche como una fuerte bofetada en la cara, y por un momento volvió el terrible sentimiento de culpa. Pero la noche anterior, mientras yacía despierta en esta vieja casa, una casa que conocía tantos horribles secretos sobre las dos hermanas Hudson, Blanche había decidido dejar atrás el pasado. Todo. Desde su propio odio por Jane hasta el odio de Jane por ella. Desde los recuerdos dolorosamente persistentes de su juventud hasta las últimas semanas con Jane. Desde su afecto por Jane hasta el confuso amor de Jane por ella. Para empezar una nueva vida por sí misma, Blanche tenía que dejar de sentirse mal por todo eso. Tenía que concentrarse en el futuro. Sería difícil. Sería casi imposible. Pero tenía que intentarlo. Tenía que hacerlo. —¿Por qué quedaban tantas cosas buenas que la vida le podía ofrecer? —Gracias. —Susurró distraídamente. Sus pensamientos aceleraban por algo que sabía que tenía que mencionar. Sin embargo, con toda la locura últimamente, las cosas no parecían llegar a ella tan rápido como le hubiera gustado. —¡Oh! Recibí tu carta! —dijo triunfalmente. —Lamento no haberte contestado, pero Jane no estaba bien y me hubiera sido imposible. Su voz se apagó al ver la expresión vagamente inquisitiva de Bill. Con ansiosa incertidumbre, Blanche esperó sus siguientes palabras. —¿Qué carta? La sonrisa aprensiva de Blanche se desvaneció. —¿Qué quieres decir? —Te he escrito al menos veinte veces este año. Un enorme peso parecía haber sido quitado de los hombros de Blanche. Dio un suspiro feliz y alineado, y parpadeó rápidamente ante las lágrimas de alegría que amenazaban con salir. —¿Y todo este tiempo pensando que no tenía amigos? Blanche le devolvió la sonrisa a Bill y vio que sus propios ojos brillaban con una felicidad desenfrenada. Se sentía tan bien mirarlo y sentir el mismo aleteo que en los días pasados. —Cuéntame más sobre tu vida —preguntó Blanche amablemente, recostándose cómodamente en su silla. —¿Tú y Margaret habéis tenido hijos? —Sí, lo hicimos. Tres muchachos. Bill de mala gana apartó los ojos de los de Blanche para poder hablar con más libertad. Desde que vio por primera vez a Blanche en la gran pantalla, se había enamorado de sus cautivadores ojos. Los años que había pasado como inválida habían suavizado su aspecto. Los hermosos ojos presumidos que habían capturado corazones en sus fotografías se habían convertido en un hermoso par de hechizantes orbes que contenían toda la desesperación y la pureza del mundo. —Nuestro hijo mayor está terminando la escuela de actuación. El segundo está siguiendo sus pasos y el menor está ingresando a la escuela de medicina. Blanche se rió entre dientes. —Espero que les hayas dicho el agotador que es el trabajo de la interpretación. —Saben los riesgos que están tomando, le aseguró Bill. —Es maravilloso que tus chicos hayan elegido carreras tan honorables. Blanche hacía mucho tiempo que había dejado de llorar por los hijos que nunca había tenido la oportunidad de tener. En algún momento incluso lo había considerado una bendición, pensando en su propia infancia cuando siempre había sido eclipsada por el talento y el ego de su hermana. Hubo momentos en que Blanche había oído a unos niños jugando en la calle y había añorado la presencia y la risa de un niño en la casa. Sin embargo, con Jane nunca había tenido suficiente tiempo para entretenerse en estas fantasías vacías. Para llenar el fresco silencio, Bill optó por arriesgarse con la pregunta que estaba impaciente por formular. —Supongo que no serviría de nada preguntar por tu salud. —Blanche desvió la mirada y su mirada se posó en sus piernas gastadas e inútiles. —Supones bien. —admitió con un involuntario suspiro de desesperación. —Nada ha cambiado. Nunca volveré a caminar. Blanche forzó las últimas palabras con gran esfuerzo. Ella había aceptado la dura realidad hace mucho tiempo. Decirlo en voz alta, sin embargo, todavía era una tarea difícil para ella. Bill permaneció cortésmente en silencio durante un rato mientras Blanche recuperaba la compostura. Y luego preguntó con mucho cuidado. —¿Recuerdas lo que te dije la última vez que te vi? Blanche levantó la vista con aire de interrogación interesada. —Bill, fue hace tanto tiempo. —Respondió con cansancio. —Te dije que siempre podías caminar conmigo. Recordó Bill con cariño. Observó cómo los encantadores ojos de Blanche se abrían como platos al recordarlo, y su expresión se convirtió en una de asombrada incredulidad. —¿Me concedes este baile? Ofreció Bill con una sonrisa afectuosa, y se puso de pie. Desconcertada por la oferta repentina y totalmente irrazonable de Bill, Blanche se hundió más en su silla. Mirando hacia arriba con miedo confuso, vio que él la observaba con una especie de sonrisa alentadora y al mismo tiempo desafiante. La mano de Blanche hizo un pequeño gesto de inquietud cuando Bill comenzó a inclinarse más cerca de ella. Él no podía hacerla caminar ni bailar. Debería haberlo sabido. Blanche hizo una mueca de alarma involuntaria cuando los brazos de Bill se envolvieron alrededor de la parte superior de su cuerpo. —¡Oh, Bill! ¡No! —susurró en una súplica desesperada. —¡Por favor! Sin embargo, rodeó el cuello de Bill con los dos brazos de la misma forma afectuosa que había hecho hace tanto tiempo en sus fotos. Bill sabía muy bien cuando Blanche estaba actuando y cuando no, tal vez incluso mejor que ella misma. Y a la luz de esa certeza, se acercó a la mujer y la levantó con cuidado de la silla de ruedas. Blanche reprimió un chillido de protesta. Pero en una reacción de miedo, sus brazos apretaron con más fuerza a Bill. Ahora estaban en una posición muy íntima con el débil cuerpo femenino de Blanche, apretado contra el de Bill, con la cabeza apoyada en su hombro. Blanche no había estado de pie durante mucho tiempo. Ni había estado tan cerca de estar de pie como podría ser esta posición. Podía sentir sus piernas colgando inútilmente debajo de ella. A Bill no parecía importarle en lo más mínimo su incapacidad. Pasó otro momento antes de que Blanche suspirara con exhausta resignación. En realidad, no le importaba que Bill la abrazara con tanta familiaridad. Este último inclinó su cabeza contra la de Blanche y comenzó a tambalearse en el mismo lugar. Un suave jadeo de reconocimiento dejó a Blanche ante el sonido de la cálida voz de Bill. Habían pasado años desde la última vez que bailó. No había pensado que pudiera volver a hacerlo. Mientras se movían cómodamente con la agradable música, el abretón fuerte y asustado de Blanche se convirtió gradualmente en un abrazo amoroso. Las manos de Bill dejaron de quemarle la piel a través del vestido y se convirtieron en un refugio seguro de todas las preocupaciones del mundo. Nadie la había tratado nunca como lo hizo Bill. Él siempre fue tan amable y gentil con ella. Era como si supiera exactamente lo que ella necesitaba. Y hoy necesitaba ser amada. El amor tierno y fraternal de Bill fue más de lo que Blanche podría haber esperado. Blanche lo había extrañado mucho. No se dio cuenta de las lágrimas calientes que comenzaron a rodar por su rostro. Bill se demoró en las últimas notas, saboreando la sensación de su cercanía durante el último momento fugaz. ¿Quién sabía si tendría suficiente fuerza en su cuerpo para llevarla a bailar nunca más? Pero había valido la pena. Mientras bajaba a Blanche a su silla de ruedas, Bill experimentó una curiosa sensación de desgana. Apartándose, notó alarmado las lágrimas en las mejillas de Blanche. ¿He cruzado la línea? Preguntó Bill con el ceño fruncido de preocupación. Blanche se las arregló para reírse suavemente. ¡Oh, no! Dijo ella con un movimiento evasivo de la cabeza. Mirando el hermoso rostro de Bill a través de sus ojos llorosos, Blanche sonrió. No he sido tan feliz en veinte años. Les hemos ofrecido ¿Qué fue de Blanche Hudson? No he sido tan feliz en el momento 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 Gracias.